muy buenas casters que tal estéis estamos un nuevo vídeo es así que bajar al dlc de la ira de los truidas y en el capítulo anterior murió el primo de ybor vale marit así que hoy toca darle la mala nueva a su hijo y a ver qué pasa a partir de aquí es el capítulo 4 de esta nueva saga a ver qué pasa a ver ahí está el pobre a ver el board partiremos rumbo armar de inmediato esto apesta taberna sin ventilar haré un águila de sangre de lavar con mis propias manos cubriré el norte con los cráneos de sus reyes suelos basta ya si cargas contra armagh como un berserker te crucificarán como a su cristo tiene razón lamento informarte de que armagh tiene retenidas las armas de asedio que solicitaste que gela se lleve al abad esas armas iban a ser una demostración de fuerza del nuevo rey de dublín deja las demostraciones de fuerza para luego y une tu destino al de flan el gran rey será un poderoso aliado si lo respaldas ahora de dónde proceden esas armas quien envía suministros armagh una turbia red de piratas a las órdenes de un culto druídico han tomado la costa del norte y saquean y comercian los hijos de danu esos druidas se hacen llamar por ventura a los hijos de danu en efecto tienen un líder al que llaman la si miente ahora que estás tras su pista te deseo una feliz cacería y si no se te ofrece nada más mi rey regresaré a mi tienda sacaré todos los efectivos que pueda de donde sea y los sumaré a los de flan juntos vengaremos a mi padre nuevos bríos en su recuerdo cuando lo hagas los hombres te seguirán oye pues no se le ha dado mal del todo vale usa el menú de los hijos de danu para buscar a tu agetipo el un culto sí bueno esto ya lo sabemos vale sí 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 lo sabemos vale este sería la simiente investiga la madera de movilla en la bahía norte de la península oriental de ulster mal abadía de movilla la madera de movilla ya la habremos hecho seguramente ahora la cosa es donde está a ver había por aquí esto era ulster también no no negar abadía de movilla eso es vale ha dicho algo de la madera de movilla donde era exactamente y ahora tenemos encontrada así que nos vamos para allá desde aquí estará bien así que toca un nuevo druida y a ver si eliminamos a más lo digo luego quiero hacer un vídeo cargándonos al resto cuando acabe la historia me quedaría cargarme al resto y poquita cosa más bueno vamos al indicador de la armadura que es donde estará el tal encuentra y mata la simiente y si dice la verdad chistaco venga va vaya es una amenaza o si te has podido dar cuenta verdad vale no sé por qué me da que estará ahí para aquí donde está la armadura bueno también me ha servido en serio que no me van a ver estando aquí estáis hablando el puto en serio pero pero tú ya es demasiado como ala martillazo en la cabeza vale mira si están aquí los dos compañeros Ah, pues no Bueno, bueno, bueno Venga, va Mira que me estás tocando los huevos, ¿vale? Venga, uno menos Buah, mierda de compañero, doño Ya está, no pasa nada Aquí no ha pasado nada Y aquí está la pista, ¿no? Pues ya está Vale, vámonos A ver qué pista nueva hay aquí El venado conoce su ubicación exacta Joder, no me jodas Que tengo que buscar a otro que se llama el venado Ah, mira, el venado Anda Qué casualidad Investiga el puesto de Armel al oeste del lago Bech En la zona oriental de Ulster Vale, el puesto de Armel Me suena eso haberlo visto ¿Verdad? Por aquí Uno Ah, no era Don Egal Ah, bueno, espérate Que ha dicho puesto, ¿no? Ha dicho puesto Espérate Puesto de Armel Al este del lago Bech ¿Vas a haber puestos? Vale Nos vamos para allá directamente Así va a ser más fácil Vale Armel Por ahí veo lo blanco Ahí estará la pista Ya verás Ahí está Vale Tenemos Bueno Ah, lo vemos, ¿vale? Aquí está Ruaidri El de los puertos Asenida al venado Se dedica a extorsionar a los aldeanos En el puerto de la isla del lago Ned En la orilla norte del lago Ulster Vale Vale Lago Ulster Vale Creo que será este ¿No? Porque ha dicho eso, ¿no? Lago Nick Sí Isla del lago Nick Pues desde aquí que nos vamos Y ahora Al matar a este Descubriremos la ubicación del otro Y llegaremos a por él Y ahora Dos hijos de Danu Menos Ahora mira Aquí me he hecho yo Es la foto del arco iris Es verdad Jeje Pues venga Vamos para allá O sea, el tío está por ahí Eso es lo que tenemos claro Así que simplemente vamos a por él Lo matamos Y ya está Y nos dará la pista del otro Ah, es un equipo Como hay ahí A todo esto Que ahora que lo pienso Vamos a marcarle como blanco, ¿no? Si saldrá aquí ahora Este lugar está muy vigilado Creo que es ese Si Tiene toda la pinta Nada Nada Algunas veces me pillan Me pillan como quien dice la cosa Y ahora He matado a un tío Delante de sus putas narices Y aquí nadie Y aquí nadie ha hecho nada O sea No me lo creo Vale, también tengo una pista De la araña Relata el campeón de la bebida De la taberna de Dublín Bueno, pues ya Ya veremos Vale, está armando la fortaleza de Usbury Que los sacan tirados Del extremo norte de Uster Lord Beck Magnacil Así miente Se crió la ciudad portuera La fortaleza de Do Donde sea lo que las mareas La cenaga Y los vientos marinos Son espíritus A los que se pueda plagiar Con sacrificios Pues muy bien Desde que los hijos de Danu Acudieron a él Les proporciona armas De tierras lejanas Y se ocupa de disciplinar A los acolitos Es tan temido Como respetado Pues venga Vamos a ver Donde estás Ahora en el mapa Vale Vale A ese sitio No hemos ido nunca Ahora que lo veo Así que venga Está bien para Encontrar tesoritos Y cosas Varias Oye, no lo he marcado Ah, pues no Ahora sí Venga Vamos Vamos Lince Por favor Liga antes que yo ¿Qué pasa? Adiós Que mal se toman Estas cosas Los irlandeses Aquí hay Opa Ahora ya sí Voy más directo La pena Lo curioso Ahora que lo estoy pensando Sí Adiós Lo curioso Aquí Es que no hay Como escenas Como De la orden De los antiguos En el juego base Aquí no Os ha molestado En hacer escenitas Así hablando Un poquito Aquí directamente Lo matas Y para afuera Y tirando Aunque es verdad Que el de la maldición Me moló bastante Con lo del hombre lobo Con el puka Bueno 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 Vale Aquí hay muchos tesoros No Yo aquí Estoy optando Por un enfrentamiento Directo Paso de movidas Ya me voy a meter Por la puerta Como estáis viendo Ahora mismo Y a acabar Conto cristo Y viniendo Para acá Venga Venga A la mierda Que se presta El combate Venga Bueno Que tú quieres morir No Hostia Hostia Fumete Hostia Fuertes Vamos 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 Ataca el aturdidor Anda mira Pero si te voy a quitar Wow Chaval Vamos a confirmar la muerte He arrasado He arrasado No sé qué He arrasado No sé qué Es verdad Muy bien Muy bien Dicho Como veis Se ha terminado La misión Vale Pero Vamos 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 que ahora voy a desvalijaros pero primero a machacaros venga vais a dejar ya de salir de una puñetera vez vamos a sacar todo lo que haya por aquí y a tomar por saco por cierto antes de acabar quiero ver una cosa capítulo 5 vale pues terminamos esto y ya dejamos el vídeo pero ya que estoy aquí seguramente aquí no vuelva jamás pues ya quitamos todos los tesoritos que tienen sabes ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? lo que tienes que hacer es salir echando dos tías eso es lo que tienes que hacer todos seguidme un momento ala me ha dejado por aquí algo aquí tesorito voy a por ahí otro tío me ha dejado a huevo el de aquí ¿qué haces? ¿qué haces? vale pues ahora sí que sí creo que están todos muertos y creo que ni cofres por ningún lado creo ah no queda uno vamos a poner que no digan que no cogi nada vale está más arriba ¿verdad? pues venga bueno pues no está mal ahora sí que sí está todo desbloqueado y si miro en el mapa creo que no hay ah pues si hay una señal todavía de tesor me cago en la puta vamos a poner ah mira me va a llevar derechito que sigue más abajo todavía joder venga pues ya está ya sí que lo he dejado bien libre de tesoros así que ya con esto me voy a ir despidiendo y en el próximo capítulo pues terminamos con todo esto ¿vale? porque como podéis ver aquí está ¿ves? hemos acabado con estos tres la poetisa el de los océanos el de los puertos el de las nieblas ah druida de las nieblas vale pero era la maldición ¿no? vale y ya queda el roble el roble está resistiendo la salta armada druida olam el roble como hijo menor de una gran familia el roble está destinado a la iglesia cumplió diligentemente con el ayuno y la oración y estirió las escrituras sin embargo rechazaba en su interior cada uno de estos momentos este joven mientras exploraba una zona que se aledaña al pueblo se topó con una ritual druida la naturalidad del ritual le resultó atractiva mucho más de lo que el pan y el vino comprendió que si alcanzaba un puesto de poder en la iglesia sin desvelar su vida druídica podría trabajar desde dentro para derribar la nueva religión y restaurar la suya antigua fundó los hijos de Danú dedicados a la forma más primitiva y brutal del paganismo como medio para eliminar esa amenaza de sus creencias que cabrón eres tío pero vamos te tenía calado desde el puto principio también te lo digo ese personaje esa cara a ti te han hecho vamos para ser malo pero bueno luego tenemos aquí pistas de la araña y pistas del fresno de los demás todavía no pero seguramente según vayamos yendo a por esos acabaremos con el con este con el roble así que bueno casters yo con esto lo voy dejando aquí y en el próximo capítulo pues vemos como nos cargamos aquí al roble así casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si por un casual de la vida si os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado que pincháis o suscribís ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao